hola amigos del canal mi nombre es bernie bienvenidos al team militar army 07 otra cortesía del canal cuyo 26 army military USA esta vez les traigo el tradicional chemak pero no solamente el chemak sino también esta adquisición este es un baluarte es una bolsa impermeable que usan los estadounidenses pueden ver la cuerda para colpa de herida a estos boquitos que ustedes ven acá ella tiene la capacidad de 416 litros pueden ver las descripciones 416 es una bolsa grande impermeable se puede usar para agua o ya sea para echar todos los implementos de camping de supervivencia como pueden ver es grande puede meter la ropa de dredones de sleeping amarrarla de esta forma y meterla dentro del alisus pack o ya sea el bulto de asalto o ya sea el bulto de cualquier bulto que ustedes quieran utilizar esto le va a evitar que se les moje la ropa se les moje todos los implementos que llevan dentro que es una bolsa impermeable es una bolsa que no se les va a pasar el agua y después les voy a hacer un vídeo tanto esta bolsa como el baby cover los voy a pasar a prueba voy a meterme en ellos ya sea en el baby cover y voy a estar en las inclemencias del tiempo porque acá en costa rica es lo que más abunda la lluvia en épocas de lluvia aquí es lo que más abunda ya les voy a hacer un vídeo con todos los accesorios voy a meterme dentro y voy a estar bajo la lluvia igualmente con esto acá en costa rica tenemos un parque rico en abundancia humedad que es el braulio carrillo un día voy a ir una expedición a braulio carrillo les voy a traer un vídeo donde voy a meter todos mis accesorios dentro de esta bolsa dentro del bulto y así van a ver que no se les va a pasar el agua espero que les guste mi canal como les dije anteriormente esto es una cortesía de el canal otro canal que tengo que es cuyo 26 army militar USA para el otro canal que es street militar army 07 amantes de los militares espero que les guste mi canal me gusta se suscriban al canal y van a estar recibiendo mis vídeos de todos los accesorios que tengo militares y después les voy a traer como les digo en la montaña en la playa las tiendas el shelter hub con que les estoy teniendo este vídeo por cierto ahí después les voy a traer el vídeo ya armado tengo varias tiendas el sleeping el baby cover ya en función y todo lo demás muchas gracias mi nombre es Baino y